Hola amigos, soy Yandy Pindipi y bienvenidos una vez más a mi canal. Como les prometí la semana pasada, hoy responderé todas sus preguntas. Empezamos con las preguntas. ¿Qué me preguntan? Me preguntan que ¿cómo me llamo realmente? Mi nombre es Yandy, pero esto de Yandy Pindipi es un juego que yo tenía antes como una amiga cuando estaba pequeña en el colegio y pues quise hacer algo, un nombre divertido para mi canal así que pues puse Yandy Pindipi. ¿Qué signo es? Soy signo Capricornio y me preguntan también, estaba ligada con esa pregunta, que ¿cuándo es mi cumpleaños? Mi cumpleaños es el 26 de diciembre. ¿Tienes novio? No. ¿Dónde naciste? Nací en Venezuela. ¿Color preferido? Mi color preferido es el azul marino. Como mis uñas. ¿Qué significa tu tatuaje en la mano? Mi tatuaje es, aunque no está súper bien hecho, es un signo del infinito y tiene las primeras letras del nombre de mi mamá, de mi hermano, de mi hijo y todo. Está aquí, de mi familia. ¿Qué significa tu tatuaje en la mano? Ok, perfecto. ¿Y si tienes más tatuajes? Sí tengo más tatuajes. Me preguntan, ¿qué me gusta comer? A mí me gusta comer todo. A mí me gustan muchas cosas. Pero me gusta, no sé, me gusta la comida, las cosas saladas. No, no me gusta tanto como que, no sé, súper chocolatera, ¿no? No me gusta como que, ay, me voy a sentar y me voy a comer un camión de chocolate. No, 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 nunca. Pero, me gusta mucho el loritos. Me encantan loritos. Así como de cosas de chuchería. Me encanta el lorito. Y me encanta la comida italiana. Me gusta muchísimo. Me gusta mucho, mucho, mucho. Una de las cosas que me encantan, así en la vida, la lasaña. Me encanta. Y, a ver, no sé. No soy muy amante de las sopas. No me gustan tanto las sopas. A lo mejor un día como que, ay, me hacía falta una sopita. Pero, pero esto no me gusta mucho. Me encanta las lentejas. Y preparo unas muy buenas. Y, si me gustan esas cosas. Me gustan más las cosas saladas que las cosas dulces. Las cosas dulces, no sé. Bueno, en mi país hay una cosa que se llama pirulín. Y es como una torniqueta, así de. Una cosita de galletita. Y adentro tiene chocolate. Pero es bien particular. Y nosotros los venezolanos, crecimos con ese sabor. Y entonces, para mí, eso es como algo demasiado saboroso. Es chocolate, pero a mí me encanta. Me encanta, me encanta. Y eso es una de las cosas como que no le puedo decir que no. El chocolate tiene cosas dulces. Me encanta el helado de pistacho. Me encanta, me encanta el pistacho. Me gustan los frutos secos. Me preguntaron por mi video que hice de jugo verde saludable. No hago dieta, simplemente es algo que es rico, sabroso, fácil y bastante saludable. Y que a veces uno necesita en el cuerpo. Así que, normalmente, me hago esto para las noches o en las mañanas. Y así estoy fuerte. También me preguntan por el Bebeto. El Bebeto. ¿Cuánto tiempo tengo con el Bebeto? El Bebeto tiene dos años. Cumple dos años en octubre. Y fue un regalo para mi cumpleaños. Hace dos años. Así que lo tuve cuando él tenía dos meses. Solo dos meses. Y ya tengo dos años con él. Es muy lindo. Saluda, Bebeto. Hola a todo el mundo. Hola, 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 hola. Bueno, aquí la gente es muy curiosa. Me han preguntado muchas cosas. No puedo responder cosas demasiado privadas. Porque son de mi vida. Privada, privada. Pero bueno, las cosas que puedo responder, se las estoy respondiendo. Me preguntan también cuántos hermanos tengo. Tengo dos hermanos. Me preguntan también muchísimo con qué programas edito mis videos. Yo utilizo para todas mis ediciones, para todos mis videos, utilizo Filmora. Esto es para mis videos grandes, mis videos de mi canal. Este, como esto, por ejemplo. Utilizo Filmora, pero Filmora no es gratuito. Cuando haces gratuito con Filmora, al final, cuando guardas el video, tienes una gran, 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 gran mancha de agua. O sea, tu video no se va a ver. Y bueno, este, es como solo para probarlo. Pero esto es pago. También utilizo Splice y Canva, que lo puedes descargar directamente de tu teléfono y puedes hacer cosas chiquitas. También de ediciones chiquitas, de videos corticos o cosas muy divertidas en el... En el Canva, este, puedes hacer como que las miniaturas o portadas para lo que quieras. Para Facebook, para YouTube, para Instagram, puedes hacer muchas más cosas y es súper, súper divertido. A mí me encanta este programa. Y bueno, esos son los programas que utilizo actualmente. ¿Qué es la primera cosa que hago cuando me despierto? Pues la primera cosa que hago es pensar que, ¿por qué? ¿Por qué pasó súper rápido a la noche? Segunda cosa, agarro a mi bebé y le doy los buenos días. Le digo, buenos días, mi bebecito. ¿Verdad? Ya, que está dormido aquí. Le digo, buenos días, mi bebecito. Suelo desayunar en las maneras. Bueno, por lo general, aquí, algún sándwich o, no sé, unas tostadas con mantequilla y jamón. Eso, con una taza de café con leche y ya. Pero los fines de semana, por ejemplo, prefiero dormir que comer. O sea, termino, siempre termino de editar muy tarde y, o si salgo o algo. Y entonces, este, el fin de semana prefiero dormir que comer. ¿Verdad, bebecito? Dile. Nosotros queremos dormir siempre. Siempre queremos dormir mucho. ¿Qué más? Bueno, también quería mandarle un feliz cumpleaños a Andy Ramírez. Porque la semana pasada estaba de cumpleaños y ella me ha mandado un besito mucho. Me ha mandado muchos saludos y muy buenas vibras. Así que espero que tengas un super feliz cumpleaños o que hayas pasado un feliz cumpleaños. Nos vemos la próxima semana. Chao. No olvides, también puedes seguirme en mis redes sociales como Instagram, Facebook y aquí abajo dale like. No olvides, también puedes seguirme en mis redes sociales.